Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master of Minimum desde Trackensan con el mago muerto este Que es lo que básicamente es un mago muerto porque está hecho polvo el pobre Bueno a lo que íbamos, básicamente he tenido un pequeño error de cálculo durante estos días me he estado metiendo para sacarlo del bono de conocimiento diario Y como siempre me suele pasar pues ayer tenía dudas y dije me he metido Bueno pues resulta que no, así que nada he vuelto a tener que empezar el bono, que le vamos a hacer Estaba ya para llegar al 4 y empezar a cobrar, pero la vida dura Así que nada, vamos al lío, ahí ahora evento, si que os quería comentar el hecho de que mi idea es cuando vaya a grabar Trackensan y tal Pues no limitarme simplemente a grabar con el mago, sino que a lo mejor voy haciendo vídeos con el resto de personajes y tal Y seguro que alguien ya estará por ahí pensando, pero es que entonces no vas a conseguir nunca tener un mago poderoso No he tenido un mago poderoso en 5 años, da igual, no os preocupéis, ¿vale? Podemos mientras tanto ver otros personajes y así, pues yo que sé, hacemos un poquito de variedad No va a llegar a ser nunca poderoso Estos son los huesos, tenedlo en cuenta, ¿vale? Bien, entonces a lo que íbamos, hay un evento ahora mismo activo supuestamente No me acuerdo donde se miraba los eventos, ¿lo tenía puesto en la E? Vale, sí, sí que es la E, perfecto Que es básicamente esto de preparación del verano Se ve que ahora de pronto pues ha llegado Helios, alias Sol Ha llegado a su vida, por aquí ha estado los últimos días y joder que puto calor ha hecho Así que nada, vamos a ver esto Dice, consigue billetes de barco matando enemigos dynos en el territorio de Dracania No sé muy bien de qué narices va esto de los billetes de barco, ¿vale? Sé que tenemos que hablar con el Simon Clamow, este, que vamos a ir a hablar ahora con él Y tenemos que completar misiones diarias para conseguir monedas solares Lo de completar misiones diarias lo veo bastante, bastante complicado, ¿vale? Entre otras cosas porque, bueno, pues son unos cachondos Y me han puesto en las misiones diarias que maten inclemente ¿Inclemente? Yo no, ¿vale? O sea, ya está Habrá gente que a lo mejor diga, ah, inclemente, por favor, voy a tener que bajar mi nivel Yo en inclemente pues básicamente soy la puta alfombra que pisotean todos cada vez que entran Así que no me interesa Vamos a ir a Kingshill Y vamos a hablar con ese señor Dios mío, que 77 me van a cobrar ahora mismo Uy, he ido gratis Ah, para ir a Kingshill lo me han cobrado Maravilla Bueno, vamos a ver, Simon Clamow Hablemos contigo Mostrar acontecimiento especial, no me hace falta Preparaciones festivas de Kingshill Preparaciones festivas de Kingshill Oh, Dios ¿Cuál es la opción correcta? Vamos al 50% Y... Atención valientes Varios malhechores están intentando arruinar la fiesta de verano y el caballero Jardín necesita vuestra ayuda Los curtidos luchadores lo podrán encontrar en el puerto Dios, que no me hagan viajar Tengo otra Otra Vale, por aquí está Tavo Porque Tavo quiere que vaya al desierto ¿Vale? Le apetece mucho que gaste Que gaste Fragmentos en ir a esa putísima mierda Y paso Matthew No me interesas Vale Eh... Se os ha ensuciado el suelo ¿Vale? A ver si pasáis por aquí una fregona o algo Bueno, Festos Hablemos contigo Dios mío Nadie ha sacado chistes sobre esta nariz ¿Verdad? O sea, porque no parece para nada Un producto fálico Vale Ah, llega en refuerzo voluntariosos Estupendo Tengo una tarea colorida para ti No, si, colorido ya ves O sea Por favor, que sea un estornudo Y que sea su forma de tener orgasmos Sería súper bonito que todo esto fuera una gran cantidad Bueno, vamos a ello Colores robados El verano no sería lo mismo sin polvos de colores Ay, bueno Ve a Magaluf Pero unos herreros los han robado La mayoría deben seguir todavía en la isla Calodoro Pero es posible que algunos se hayan marchado de otras zonas de Dracania ¿Podrías ayudarme a recuperar todos los colores? Pues sí, supongo Yo que sé Hay que llevarle 100 polvos amarillos 100 polvos Así está esto Con esta nariz ¿Cómo no va a tener esto lleno de polvos? Bueno Disculpadme A lo mejor estoy demasiado festivo Me impresionan tus ganas de ayudar Te aguardan más misiones peligrosas Pero tenemos que asegurarnos de que eres capaz de superarlas Tienes que conseguir la condecoración de ayudante aprendiz Completa cualquier trabajo disponible con esmero Y obtendrás la condecoración en un abrir y cerrar de ojos Condecoración de ayudante aprendiz Trabajos disponibles Entiendo Que lo de trabajos disponibles se refiere a lo de las tareas diarias que hemos leído antes Y solamente tengo una que podría cumplir Que es la de matar a 300 en cruel O meterme en dos competiciones Cualquiera de las dos sería aceptable Bueno Vamos a ver Mientras tanto en el puerto me han dicho que había otro señor que quería hablar conmigo Que por favor espero que también utilice los polvos estos Y esté todo lleno de colores Hostia sería super gracioso que Bueno Da igual Te ha enviado Te ha enviado Simón Clamor Agradezco cualquier ayuda La prueba de la ayudante Pasto de las llamas Calodoro A ver Pongo la cosa para conseguir la condecoración Pues mal no he empezado Pasto de las llamas Te eliges hacia Calodoro Me han informado de que los monstruos que hay allí están asediando la plaza de la fiesta Han colocado puestos alrededor de la zona para que nadie pase entre ellos ni escape Destruye las tiendas y despeja las rutas comerciales Ok Y esto es una repetible de los peligros de Calodoro Pero por qué es repetible si no la he hecho todavía Gracias por responder a la llamada Hay sátiros y otros enemigos atacando a la gente de Calodoro para estropear los preparativos de la fiesta de verano ¿Podrías ayudarme a detenerlos? Derrotar 999 monstruos normales y campeones 999 Bueno venga Vamos a ello ¿Se va por aquí a Calodoro? Calodoro Correcto Requisito de acceso Un billete de barco ¿Tenemos billete de barco? Me han debido dar un billete de barco Entiendo Uy ¿Por qué se me han abierto tantas antes de entrar? ¿Por qué tengo yo ahora tantas Tantos iconitos estos? Oh no ¿Qué voy a hacer? Los sátiros me han robado mis productos alquímicos Tanto los más normales como los de más calidad Deben de estar en el puesto que tengo en Calodoro Pero me los han robado unos monstruos Por favor ayúdeme a recuperar mis productos Consigue 100 productos alquímicos Dios Mápale que se te haya caído la puta producción de Pfizer Para que la podamos encontrar rápido Venga vamos a ver Eh Patas de cabra cleptómanas Hola cliente acércate más Más ¿Ves eso? No hay nada Nada Me traje todas mis mercancías a Calodoro Preparé mi puesto y solo me distraje un segundo Y lo siguiente que vi fue esas patas de cabra peludas Corriendo con mis productos Vine aquí en busca de ayuda y te encontré a ti Bueno Yo que sé A lo mejor te has quedado ahí fumando como un desgraciado Y ese hoyo el que ha venido hasta ti No sé Como concepto ¿Vale? Un poco para aclarar cuál ha sido nuestra relación Pero vale Goles de piedra cleptómanos Joder macho ¿Qué le pasa aquí a la peña? Hola Unos goles de piedra Me han robado la mayoría de mis productos en Calodoro Y naturalmente los necesito de vuelta con Eh O sea Vamos a ver la fiesta ¿Esto qué es? La 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 fiesta del ladrón ¿No? Zumpe ¿A ti también? No me digas más Perros infernales cleptómanos Es el apellido de la familia en realidad Escupefugos impertinentes Se han llevado todas mis mercancías en Calodoro ¿Qué? ¿Que quién dice? Pues esos despreciables perros infernales Me han quitado todo Por favor ayúdeme Venga se págate con unos tréboles Y lo vemos A ver Eh Y tú también ¿No? Grimmet por dios Grimmet A ti no te pueden robar amigo ¿Que tú tienes pájaros? ¿Tú tienes pájaros que te avisan? Venga Criaturas cleptómanas Es el apellido de la familia Eh ¿Tú crees que se te va bien el combate? Sí ¿Vale? Eh Puedo contratar tus servicios para notar y urgente Esa sucia manada de monstruos de Calodoro Ha robado mi pienso de mascotas Joder macho A ver si estamos un poquito más pendientes de las cosas Cuando nos metemos en el agua Que digo yo ¿Sabes? O sea que A lo mejor el problema que habéis tenido Es que Os metéis Os vais a la playa No tenéis un ojo para Mirar vuestras pertenencias Y luego pues pasa lo que pasa Que luego pues andamos diciendo Ay me han robado la cartera No, no Se la has regalado Novo tú también Regálate unas moneditas Eh ¿Qué malos son los ciclopes? Los ciclopes de Calodoro Se han llevado las mercancías de Novo Somos amigos ¿No? ¿Ayudarás a Novo? Eh Pues sí Y tú Tavo Tú sigues a tu rollo ¿Verdad? Un lugar maravilloso Dígue sí Para qué te vas a unir a nuestra fiesta Tú sigue con la tuya Con tu desierto de esencias El desierto Cuántas ganas de ir Oh Sí No voy a ir Venga Vámonos Vamos para adentro Y vamos a ver que nos encontramos aquí En esta nueva zona Seguro que vosotros ya lo habréis visto Porque esto llevará pues Fácilmente Un par de días No lo sé A lo mejor ha empezado yo el evento No tengo ni idea Hay como una neblina ¿Lo veis? Que no está No está claro el No sé Vamos allá A ver Cosas por aquí de recoger Y cosas de matar Tenemos uno de equipo Que tenemos cosas de recoger Y cosas de matar Es básicamente lo que hemos venido Mercancía 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 Muy bien Señor sátiro Ah mira más mercancía Esencias de vigor Polvo verde Y que sí A tope con la cocaína de colores Eh Vamos a ver A ver quién Podemos Matar por aquí Y que me den cosas Cosas de recoger Por favor Espera débil Vamos a decirle Que tengo Esa manita Ay No sé cuál será La combinación Que se esté utilizando Ahora En el meta Del mago Etcétera Etcétera Pero vamos Quiero imaginarme Que no grabaría mucho Respecto a A lo que había antes Quiero imaginarme No sé Bueno ¿Me la he levantado a la boca? Me la he levantado a la boca Porque He pasado por aquí Pero madre mía El gigante como ayuda Madre mía El tío de los guisantes Se acaba de reventar A toda la peña Vale Este es el puesto Este del Del señor Que tenía una nariz Que no recuerda Para nada A un objeto Falik Eh Joder Entiendo que sí Ey Abre que está lanzando La piedra para allá Porque iba detrás De matar a uno De estos Bueno Ok Ah pero hay muchas En muchas tiendas De estas De línea de colores Un meterito por aquí Otra cosa de morir por aquí Otra cosa de morir por ahí Hay bastante polvo Ah por cierto El otro día Eh No terminé de mirar El El tema de la mascota esta ¿Vale? Porque realmente no he mirado Si me sale rentable o no O sea Directamente cogí Dije me la llevo Y ya está O sea Esa fue mi Mi increíble manera De llegar a una conclusión Con respecto a la mascota Dije Para mí Y ya está Pero Eh Tendría que examinarlo ¿Vale? Porque no sé si realmente Me trae cuenta A nivel de experiencia Estar utilizando Otra mascota O qué No lo sé Yo digo que no lo he mirado O sea que Ahora que echarle Un ojete Cosa de morir Este es un Perro Infernal Ya estaba De lo que decía Que también Nos habían robado Cosas a alguien Creo Sí Polvo amarillo Y que sí Hombre Está guapo ¿No? Porque así Es bastante posible Que en Magalú Hagan fiesta también De colores A ver Por aquí Más perros infernales Perfecto Quería agradeceros Eso sí Bueno Quería haber empezado Un poco el vídeo Agradeciendo y tal Pero como soy así De Capri Me he tirado directamente Al cachondeo Y al tirar para adelante Pero la verdad que Tiene un brazo De agogio El vídeo Pese a Bueno La cantidad de tiempo Que me he tirado Sin subir nada Y que bueno Que entre un vídeo Y otro He dejado día Porque no quiero caer Otra vez en el rollo Este de De estar subiendo Vídeo Todos los días Que luego Pese ya un día Que no pueda subirlo Y entonces Me esté condenando Ya a mí mismo Porque oh Dios mío No subido vídeo Y cosas De estilo O sea Me apetece que esto Sea un poco más natural Y que lo vayamos Lo vayamos sacando Por aquí Hay gente dentro Y le acabamos de encendiar La cabaña Está feo Está feo Pero Oye Más feo está Que todo lo está aquí Hay algo Por favor Querido Nada igual Todo Sí Eso de que se mueran Y se quede luego Después la onda expansiva Y tal Después de irse Siempre he pensado Que es Un poco menos Que un bug No es un bug Vale Porque está pensado De esa manera Pero Pero yo que sé Si ya han matado al bicho Tío Pues ya Se debería acabar el efecto No que se quede ahí En su cadáver Todavía echando pedos De De fabada Ahí a todo lo que le da Digo yo Vamos No sé A lo mejor Es un poco exigente Puede ser A ver Más tiendas de estas Pues estas Yo creo que son Un poco como las Tareas diarias Esas que decían O sea Os lo entiendo un poco así Lo que pasa Que ya me contrasto a mí Como hace Para quemar 100 tiendas de estas Teniendo en cuenta Que habrá Pues cuantas 15 a lo mejor En cada En cada entrada 15 A lo mejor Se me ha ido la flapa Creo que hay 10 O sea que hay que entrar Un huevo de veces Al mapa este No es para nada Una sorpresa O sea que Si alguien está pensando Como todos los Sí A ver Todos los eventos Son similares En ese sentido O sea El juego en sí mismo Es una repetición Es un bucle Pero Y Perfecto Ya está Terminas con tus pedos Explosivos Sí Gracias Vamos a coger esto Por aquí Vamos a quemar Esto por acá Y Vamos a quemar Más cosas ¿Por qué le he lanzado Lo del tema ese? Pues porque No tengo oportunidad Ya está Ey Disfrace meredad Salvático Vaya Ya lo tengo Oye tú Todas cosas Sigue ahí adentro ¿Verdad? Está un poco feo Que se encierre ahí adentro Porque no lo puedo alcanzar Ahora Ahora Vamos a ver si Lo puedo cargar Se ha escapado Bueno A lo mejor Hay que dispararle Durante 25 años Podríamos utilizar Un guardián también Ya pasa El guardián pegaba Por cierto Ahora que me estoy acordando Ahora que lo acabo de utilizar Por primera vez En En estos días Que el guardián pegaba Como su putísima madre O sea Eran Pues eso 50.000 de años Que has tenido por ahí O sea que El guardián lo tendría que utilizar Bastante más a menudo Lo que lo estoy utilizando Para que no pagamos A de cañón Esta ya no recarga Si no nos recuerdo Las habilidades Porque No tiene sentido Quedarse dentro Salvo que hayan cambiado algo Que creo que no Hombre Gracias por morirte Ah A las cosillas O está bien O está bien Ha explotado en una buena piñata De mierda Que hemos podido recoger Estupendo Venga Sigamos Quiero cosas de malas O sea que sí que hay que utilizar Bastante más El El bicho este Lo que lo estoy utilizando ¿Esto se puede recoger? Me imagino que no ¿Verdad? Mmm Sigue funcionando Lo del El tema este La herramienta Esa que habían puesto Que valía 700 Andermantes Y te duraba Muy poquitos Usos Usos Me salía ahí Usos Creo que sí ¿No? Que eso todavía Se sigue aplicando Hola Por favor Qué forma de explorar ¿Eh? Me hacía gusto La faja esta No vale para nada Y Pienso de caballo Wow 6 de 100 La verdad que lo del guardián Está Está Muchísimo O sea No sé El otro día no llegué A terminar de subir Por aquí cosas Pero evidentemente Hay que subirle un puntito Más al guardián Porque es que está Roto como Como el solo O sea Pero como el solo Y ya tendría que ver El resto de cosas A que le subimos y tal Porque esto Tiene buena pinta también Las cosas como son Pero Me faltan 23 puntos Que no tengo ahí Asociados Absolutamente Nada Así Queremos asociarlo Tengo un piñón Tío Que me ha llevado Vamos Y este La verdad que De siempre le he pensado Que Es un juego en el que En un momento dado Tiene una capacidad De evasión Bastante Bastante curiosa O sea Tú puedes estar Haciendo click Y simplemente Matando cosas Y Es entretenido O sea Es poco menos Que un clicker Muchas de las veces Gran bastante Lo aprendí Si que es cierto Que vas buscando Evidentemente Porque bueno Vas buscando mejor Al personaje Lo típico Pero Como no suele haber Excesivo contenido nuevo Sino que Se basa mucho En la repetición Etcétera Llega un momento En el que se convierte En Ya os digo Un clicker Juegas para Para reventar cosas Y ya está O sea Apretar botón Y cosas mueren Y tiene Tiene ese puntito Oye Se regenera Los bichos Me voy a tirar aquí Toda la puta tarde Haciendo esto Y que si Yo pensaba Que iba a tener que Entrar Las tiendas Imagino que No se regeneraran O sea que El tema Tiendas Es una jodienda En ese sentido Pero Para el resto De cosas Si se regeneran Pues dale Premo Y ya está Yo creo que Será que No he pasado Por esta zona Más bien Casi con toda seguridad Porque me Me extraña muchísimo Que hagan un mapa De estos que son Bueno Mapas Me imagino Que será Que será eso Porque realmente Cada vez que entras En un mapa De estos Tienen un número Limitado De enemigos Y ya está Y una vez que has Terminado de matarlos Pues hasta luego Pero Voy a dar una Vueltecilla Por si acaso Pero vamos Que dudo mucho Que se regeneren Porque si no Con una entrada Ya ves tú O sea Estamos haciendo aquí En una entradita Todo lo que puedas Te llevan las 5 misiones Estas hechas Hostia Hostia Que me han dado Hasta en el paladar Me acaban de dar Hasta en el paladar Pues ya ves Chaval Pues nada Sigamos matando Hablemos de cosas Que os parece Que vida más bonita En realidad Creo que no Es que para qué No ha pasado antes Vamos a dar una vuelta Todo puede ser Que realmente Haya habido Una especie de cambio En la forma de proceder Con los eventos Y hayan dicho Vamos a dejarle a los chavales Que se invierten Y hayan dejado Un mapa En el que Bueno Tú te metes Y ya está Pero es que Si te puedes hacer En una tirada esta A ver Tendría todo el sentido Del mundo Porque Si tienes que andar Consiguiendo los pases Y todo eso Que hemos leído antes De lo del pase ese Bueno No lo hemos leído Lo he leído yo Antes de empezar el vídeo Si los pases ese Te lo parco Que no sé muy bien Porque es un pase de barco Cuando aquí No he venido en barco O por lo menos Yo he venido en barco Pero bueno Al margen Disculpa Si el resumen de esto Es que en un momento dado Puedes Coger y hacerte Las misiones De una forma Entre comillas rápida Porque te puedes meter por aquí Y ir buscando Pero que por mí Que no Que no Hostia Me estaba emocionando Pensaba que Pensaba que Iba a ser divertido No iba a tener que buscar pase Ni nada Pero me da a mí que sí Ay Que putada Wey Vale Vamos a mirar por aquí A ver si Por lo menos Me quedará algún bicho Por matar O algo Yo que sé Ánforas 5 750 No parece que sea Un evento largo Eso sí Por lo menos Así de entrada Ahora Si hay que ir consiguiendo Los pases esos de barcos Que os decía Puede que se haga Un poquito más tedioso Puede ser Lo cual Si son eventos cortos Es bastante probable Que sean repetibles En el tiempo Ya me diréis No sé si este evento Es la primera vez que lo ponen O es un evento que ya 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 lo han utilizado antes Vale Que bueno Pues Está desconectado durante bastante tiempo Ya sabéis que con el tema De la expansión Yo me desconecté del juego No por nada en especial Sino porque es que Lo comenté Ya en su momento Me resultó Muy Muy tedioso El tema de la subida Etcétera Me parecía que No era divertido Tal y como lo habían planteado Es una opinión personal Vale O sea que Esto Como siempre Habrá gente que se le haya pasado Zeta Durante este tiempo Farmeando Y cosas por el estilo Vale Porque hay gente que Simplemente le gusta este juego Por el rollo clicker Que os digo O sea que Le gusta farmear Y ya está No es mi caso Vale O sea a mi me gusta Siempre encontrarme cosas nuevas Y tal Y bueno Pues ir viendo Una pequeña evolución Bueno pequeña Me gusta ver una evolución De cojones Que le eche Me gusta ver mapas nuevos Y cosas O sea Yo aunque sea Que me estén dando Puta basura Pero dame cosas nuevas Lo que sea Espero que me entretenga Vale Pues por aquí Creo que ya está Y creo que no tengo Más Más pases de esos ¿Verdad? A ver Si me anda por aquí Alguna cosita más No parece Creo que no tengo Más pases de estos Así que en principio Esto sería todo Le hemos dado una vueltecilla Vamos a Vamos a ir entonces A la city Por aquí creo que no me dejo Ya nada más Porque hemos matado Ya a todo el mundo Así que salgamos Y vamos a ver si nos dan Algún otro pase Creo que no Que hasta que nos vayamos Completando misiones No me van a dejar entrar de nuevo Y lo que no sé Es lo del tema De ser los pases Hasta la llama Hasta la sala ¿Has destruido las tiendas? Sí 10 Hacen falta 100 10 veces 999 monstruos Nada de todo esto No tengo nada hecho Evidentemente ¿Vale? Entonces Lo que yo no sé Es si el tema este De los De los pases Perdona Que me metí Donde no era Habrá que conseguirlos En un momento dado Matando Cosas En otros sitios ¿Vale? Porque por lo que he leído Según el evento ¿Vale? Según lo que viene aquí Para conseguir los billetes de barco Tenemos que matar enemigos dignos En el territorio de Dracania Entonces Vamos a hacer una prueba Simplemente esto es Por curiosidad Científico-técnica Vamos a ir Al Al mapa del desierto Y vamos a matar por aquí Algunas Algunas cosas Templo de la agonía No, desierto Gran desierto Cóbrame 34 Oye, pues ha estado barato Después de los 77 Que tuve que pagar el otro día Me parece que está Hasta incluso bien Vamos a ver Matemos enemigos dignos A ver si nos dan algún pase de barco Hola, buenas Vengo a matar No lo toméis a pecho No es culpa viga No es culpa vuestra La vida es así A ver Cosas mueren Vamos a ver si podemos sacar algún pase de barco ¿Vale? No es otra cosa O sea, vamos a darle una vuelta simplemente a esto A ver si somos capaces de sacar algún pase de barco Técnicamente Estos enemigos Son rivales dignos ¿Vale? Porque son de mi nivel Son de nivel 76 Ya sabéis que cuando entras a un mapa de este tipo Se ajusta el nivel automáticamente Por lo tanto Son enemigos dignos Que creo que son más o menos 5 niveles O algo así No me acuerdo Así que En principio Todo debería estar ok Vale Veo que consigo polvos Lo cual también Imagino que estará guay Por aquello de que hacían falta un hueván canove de polvos Una vueltecilla rápida Tampoco Y quiero ver si Si entregan Polvo rojo Algún Algún pase de barco A ver en general Si te pones a hacer desierto Yo creo que Que saca chicha aquí O sea Bueno y en general Me han dado un montonazo de cosas El drop lo han mejorado O sea El drop está mejor Casi seguro Que os acordáis el otro día Que lo comenté un poco Como medio Medio en broma Medio en serio Lo del tema de que Y que no sabía si en un momento dado Pues me había mejorado el drop Que es Ya un poco como la coña típica De El drop El drop entra que en sal Vale Pero no En realidad lo estaba diciendo En serio Porque Una de las De las grandes quejas Que hubo Era en general Pues eso El cambio de drop Que había cambiado como un huevo Así que Le habían subido El precio A cada objeto Pero es verdad Que te cayera un objeto Pues Acuesta a ti ¿Sabes? Y ahora en cambio Lo que estoy viendo No es una barbaridad De drop Pero si que como están cayendo Objetos también Del evento Y todo eso Pues parece que Que está guay Teniendo en cuenta Que estoy en normal O sea que no Que no estoy en un nivel superior Ni nada por el estilo Que ya sabéis que en ese caso Aumentan las La probabilidad De los ratios De los distintos tipos de drop Etcétera Y Y oye yo que sé Matando a este ritmo Que ya veis que Que vale cerito el tema Porque es un clicker Es ir haciendo click al botón Y gente muere Pues va bastante guay Aparte me están dando también objetos Para el tema de Para el tema de crafting Y todo eso Que me imagino que ahora Será bastante más Importante que antes Porque Por todo el tema de pociones Y todo ese tipo de cosas Ya vi que Que salía bastante caro Ahora El tema de comprártelo Y salía más rentable El crafteártelo Claro Salía más rentable Si te caen objetos Si no te caen objetos Pues Ya ¿Vale? O sea Decaigan cosas ¿Vale? Y rival digno Hasta aquí Vamos a cargarnos Al rival digno Este Alias Un bicho grande Que Todo lo jode Que pase El gomito Vale Vale Pues No No me han dado Ningún Pase Que no sabía si en un momento dado A lo mejor Por matar Al élite este Les darían algún pase O algo Creo que no me han dado Ningún Voy a mirarlo de todas formas Porque en lugar de mi inventario Por si acaso Son objetos de estos Que se recogen automáticamente Simplemente por pasar cerca O alguna historia Por el estilo Pero oye Para lo rápido Que estamos matando La regeneración Que hay en este mapa Está súper bien Ahora Que mato Me acuerdo La primera vez Que entré en este mapa Que dije Pero que me estás contando O sea Que es que no me da tiempo Acabar con una oleada Cuando ya me está empezando Otro Y era horroroso O sea Yo en este mapa La primera vez que vine No sé cuántas veces morí Antes de poder empezar A controlar un poco el mapa De hecho le cogí asco Y luego después En realidad soy uno de los mapas Que más he visitado Vale Vamos a ver Revisamos por aquí Tenemos cocaína de colores Pero no No veo ningún pase Y por aquí No veo ningún pase tampoco Vale Pues creo que pases No me han dado Salvo que estén En alguna cosa De estas De las bolsas O algo por el estilo A ver Si hubiera algo Por aquí De tipo Ingredientes de acontecimiento No No, no, no Vale Por si acaso hubiera por aquí Algo Similar a lo del tema este Pero no parece No parece que haya pases Por aquí Tengo Polvos y mierdas Pero Por Dios Orejas Oreja manchada de pintura Glándula de seda Colmillo de licántropo Es lo más normal Que sueles llevar tú En cualquier bolsa Que dices Voy a guardar toda la mierda Que me encuentre por el campo Y lo guardas ahí Bueno, pues hasta aquí El vídeo de hoy Le hemos dado una vueltecilla A lo que es el tema del evento Eh, guay O sea, está bien Está bien Me gusta esto de que haya Eventos nuevos Y toda la historia Sobre todo por hacer algo diferente Que no sea siempre lo mismo ¿Sabéis? Está guay Eh, voy a añadir a la bolsa Que no llegue a agregar Este tipo de cosas Por si acaso No tienen algún bonus En alguna de ellas Que creo que no debería Pero bueno Por si acaso Ah, mira, sí 25 ganzugas Bastante Muy bien Y en los dragonios Nos hacemos con Este de aquí Y ya hemos conseguido Un más 3% A los puntos de vida Cuando vas con una mascota Así que otro extra Maravitupendo Y tenemos la crecerita El otro día Con lo que me gustaría ver Con esto Efecto a la mascota 40% de puntos de experiencia Al derrotar enemigos O sea, un 40% Y efecto a la bolsa De coleccionista 27% a los puntos de vida 2% a los puntos de bloqueo 12% a las resistencias Y 2% a los daños Guay ¿Vale? Lo que yo no sé Que eso es un poco Lo que quería ver En un momento dado Bueno, los parretes Los tengo que subir ¿Vale? Porque esto Ya lo estuvimos hablando Que el jindo este Para que me dé Para que me dé más experiencia En el siguiente sería El 40% O sea, el jindo Ya de por sí Me daría la misma experiencia Que el otro Pero el otro Ya lo tengo de base Como no se puede subir más Si se pudiera subir Pues sería la leche ¿Vale? Pero este no se puede subir más Aún así Ya es un 40% Sin tener que gastar Nada ¿Vale? Lo cual está guay Y teníamos por aquí La que utilizábamos nosotros Para daño Que... No, para daño No, para... Para el tema de... Para el tema del... Del crítico Y todo eso Teníamos esta Que era la de daños Que puede subir hasta un 23% De daños Lo cual está guay Y... Eh... Teníamos por aquí A los enemigos domesticados Mi querida Aracna Vale, que ya la tenía al máximo Que es el 25% De valor crítico Pero cuando yo me fui Me acuerdo que Con los acuáticos Se podía conseguir Con el Javax Más valor crítico ¿Vale? Porque podías llegar Hasta el 30% De valor crítico Y esta fue la que dije Ya la subiré Ya la tendremos al tope Y ya está ¿Qué es lo que ocurre? Que el Javax Esto estará bien Para cuando tengamos El nivel máximo Que de momento Pues no lo tenemos ¿Vale? Llegará Pero de momento No lo tengo Más que nada Porque este Este Javax Me da ya el 30% De valor crítico Cuando no necesite Estar cogiendo El tema de la De los 40% De puntos de experiencia Pues puede estar guay ¿Vale? Así que Bueno Pues esto es un poco El vídeo de hoy Ya veis que Bueno No me estoy metiendo En muchas honduras Hoy me ha salido un vídeo Más largo Media horita Ya me disculpáis Pero bueno Ya sabéis Hay cosas que hablar Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Y que nos veamos pronto Y en el siguiente Chao, chao Chau Gracias por ver el video.